Martela, los productores de televisión de tipo programa como este, mucha economía, mucha política, realmente no nos gusta mediatizar casos particulares, porque es difícil, porque usted tiene o que traer las dos partes, o decirle que se vayan a los tribunales. Y con el invitado que tenemos, que vino obligado, mucha gente no sabe quién es él, pero tiene muchos casos, muchos años de ejercicio, y no recuerdo un amigo muy querido que tuvimos aquí, que fue el doctor Ramón Pina Acevedo, que nosotros le decíamos, usted es un técnico seco. ¿Por qué? Porque hay una película que incidió mucho en la sociedad cuando apareció, que fue El Padrino. La participación de Heigen, el abogado de ellos, a veces ponía a pensar al televidente o al que iba al cine, si ese señor era parte de la mafia o era abogado de la mafia. Igual que aquí tenemos abogados especializados, por ejemplo, en defender narcotraficantes. Dice, pero ese señor, tan pronto aparece un caso, ese es el abogado. Y eso a veces es así, porque conocen la materia. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos a entrevistar a Kirino. Nos dejó saber que nos iba a recibir en la cárcel y teníamos el permiso. Pero resulta que cuando fuimos, quien nos recibió fue su abogado. Y ese abogado tenía una particularidad que ahí aprendimos otra lección. Yo era agente de la DEA y estudié Derecho en John Jay. Me hice abogado y ahora quien me recomienda para los casos es la DEA. Y quien buscó a ese abogado para Kirino, para negociar, fue la DEA. Este no es el caso del doctor Luis Rivas, que nos recuerda al doctor Pina y que vino a petición nuestra a contestarle al doctor Hernández, José Manuel Hernández, que vino aquí y nos habló, un hombre que fue fiscal, fue precandidato a senador, es miembro dirigente de la Fuerza del Pueblo y vino en defensa de unos hoteles del este que se llaman AVE Beach Resort y sus accionistas. Él planteó una situación y el doctor Rivas, antes de hablarnos de otras cosas, nos va a decir qué dijo el doctor Hernández que merece responder. No digo que no se apega a la verdad, porque la verdad siempre la tienen todos los abogados. Pero qué dijo, qué hay que decirle. Adelante, doctor. Gracias, don Julio, por esta invitación. Yo quiero comenzar. Él comenzó sin... ¿De qué se trata el caso? Porque todo el mundo no sabe todo. Es una litis, un conflicto que hay entre accionistas donde los representados del señor Hernández Peguero pretenden forzar a los accionistas mayoritarios a que le compren unos pretendidos derechos y unas acciones. Y sobre esa base, el doctor Hernández habla de que el interés público está comprometido porque hubo un fraude de 1.500 millones de pesos. Don Julio, mire qué interesante. Él comenzó su intervención diciendo que él no acostumbra a mediatizar, a conocer los casos en los medios de comunicación. Él no acostumbra a eso. Ese es su modus operandi en este caso. En septiembre del año pasado, él convocó a la prensa, a su oficina, y mire el título que le pone. El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, convoca una rueda de prensa el 21 de septiembre del 2020. Denuncia evasión multimillonaria de impuestos. Pero no es DGI que está convocando. Y mire cómo él quiere prevalerse de su condición. Es fiscal. Cuando él dice fiscal, todo el mundo va. ¿Pero qué es lo que es un exfiscal? Un exfiscal y yo ahora mismo. Es la misma cosa. Pero él se quiere prevalecer de eso. Él no acostumbra. En Twitter, doctor Jacín, mírenlo aquí. Hernández Peguero, abogado socio fundador de los hoteles, espera la imposición de sanciones penales. Eso fue cada vez que hace eso. El día 7 de junio hubo una audiencia de solicitud de medidas de coerción, donde él le pidió al tribunal, porque esto es una etapa preparatoria con motivo de procesos penales que él ha puesto, se lo rechazaron. Él quería que la prensa participara y él se lleva a dos periodistas de la zona y comienzan a decirle a los clientes nuestros unos delincuentes internacionales. Muy bien. Vamos a ver de qué lado está la actividad ilícita y legal. Háganse una pregunta, doctor. ¿Por qué si el fraude es de 1.500 millones de pesos, de ser de 1.500 millones de pesos, debe ser el segundo fraude más grande en estos momentos? Porque el primero por el monto era el caso Tremor, que se hablaba de 9 mil y tantos millones de pesos. Qué extraño que no es la DGI la que lleva la voz cantante. Yo fuera él, doctor Hassin, y yo antes de venir a estos medios de comunicación, yo me pusiera a estudiar. Porque los disparates que él dijo aquí, yo se los voy a desmontar uno por uno. Lo primero es que él se ha inventado un supuesto fraude fiscal, doctor Hassin. No fue el fiscal que solicitó la auditoría. Él coge y recicla las querellas. En el 17, él pone una querella contra unas personas. Se las hechaza. ¿Es el abogado de la DGI? ¿Perdón? ¿Es el abogado de la DGI? No. Él no es abogado. Él es abogado de un accionista minoritario de esos hoteles. Ajá. Y luego de eso se puso de gerente de ese accionista, de la compañía, que se llama Berlina SRL. Cada vez que hay una audiencia, él habla de los delincuentes internacionales, etc. Mire qué cosa. A requerimiento nuestro, DGI hace una fiscalización y termina con lo que se conoce como una resolución de determinación de obligación tributaria. Cuando hay una resolución de determinación de obligación tributaria es porque no hay fraude. Una determinación de obligación tributaria es liquidación de deuda. Y él entiende que ahí se encontró un fraude. Si hubiera habido un fraude, eso no termina en determinación de obligación tributaria, sino que el procedimiento corresponde a lo que se conoce, el sancionador administrativo. Y hay que advertirle al contribuyente de los hallazgos. Además le pusieron a pagar 100 y pico. No. Pero una cosa es... ¿Para la determinación? Sí. Pero eso es... Perdón. Cuando hay fraude tributario, no termina en ese monto, sino en una multa. No, no. Quedó. No hubo multa. Entonces, en principal y accesorio, mora, eran 131 millones de pesos. Las multas no se desmontan. Aquí se desmontó todo la mora. Y se pagamos, terminamos pagando 71 millones de pesos, de los cuales 51 correspondía a ITEBI. Usted sabe lo que él llama el fraude, doctor. Todos esos hoteles tienen un esquema que llaman APA, Acuerdo de Precio Anticipado, que está fundamentado en el artículo 281-BIS del Código Tributario. Y hay acuerdos institucionales entre Azona Ores y la DGI, y la DGI con cada hotel en particular. ¿Qué significa eso? Que, en virtud de ese artículo del Código Tributario, se le permite a los hoteles comercializar sus operaciones con empresas relacionadas. Y de ahí dice, tú me buscas una tarifa base de 38 dólares. Si tú, por tu competencia con Cancún, vendiste realmente a 20 dólares, ese no es mi problema. Tú tienes que buscarme a mí 38 dólares. Ese es el espíritu de eso. Ahora, tú, a través de tu comercializadora, vendiste a 75, tampoco es mi problema. A mí tú me buscas 78 dólares. Doctor Aziz, él entiende que eso es un fraude. Pero ya DGI, mediante certificación, dijo que ahí no se había detectado fraude. Sin embargo, él va a la prensa, como estos temas son medio técnicos, nadie conoce esto. Entonces, él dice, DGI detectó eso. ¿Usted sabe lo que él considera abuso de confianza? En su propia querella, por eso yo le dije que se debería ponerse a estudiar, de verdad. En la querella dice, beneficios. Pero, ¿usted sabe cuál es lo que él llama beneficio? Que él cree que el beneficio es sinónimo de ganancia. Beneficios operativos. Beneficio operativo no es sinónimo de ganancia. Cuando, entonces, él no sabe que las normas contables no coinciden con las normas fiscales. No es lo mismo pérdidas fiscales que pérdidas financieras o pérdidas fiscales. No, porque no está la depreciación. Bueno, ese es un buen ejemplo. Usted puede tener unas pérdidas reales. Y DGI te dice, yo no te reconozco esas pérdidas. Y para fines fiscales hay diferencia entre las pérdidas fiscales y las pérdidas contables. Pero, ¿realmente tuviste pérdidas? Por ejemplo, la empresa genera un millón de pesos de sus actividades. Eso se llama beneficio operativo. Eso no es para ganar. Cuando usted comienza y dice, pero de ese millón yo tengo que pagar 400 mil de préstamos. De intereses 100 mil más nómina y se le mete un millón 400 mil. Entonces, él dice, pero ahí hay un fraude. Porque si tú declaraste beneficio de un millón, ¿cómo puedes declarar pérdidas por otro lado? Y él no se da cuenta que una cosa es beneficio neto y otra cosa es beneficio operativo. Entonces, sobre ese esfarciamiento de los hechos, él ha construido toda una teoría. El doctor Jacín, él ha puesto todas las querellas habidas y por haber. Pero él no se va a salir con la de él. Porque todo eso es para forzar a este grupo de accionistas mayoritarios que tienen que venir a cada proceso que él le pone. Y él coge y se van a gloria y dice, mire, el fiscal de Higüey presentó medidas de coerción. Pero él no le dijo a ustedes que ese fiscal adscrito fue recusado. ¿Ustedes saben lo que hizo ese fiscal? No es DGI que se está querellando. Si DGI no se querella en materia de defraudación tributaria, el particular no puede hacerlo. Hay dos sentencias. Primer, juzgado de la instrucción donde le dice al fiscal adscrito, usted no puede tocar ese tema de defraudación tributaria porque si DGI no lo hace. Doctor, esa es una sentencia del 7 de junio de este año, de manera expresa. Y ese fiscal que él dice eso, solicita medidas de coerción contra los inversionistas. Doctor, nosotros conocemos el caso y participamos en la entrevista con el doctor Peguero. Independientemente de que hay un problema societario entre un accionista minoritario y un accionista operador y mayoritario, y sabemos muy bien y se nota el tema tributario y el hecho de que esa parte, por lo que uno ve, quiere involucrar a impuestos internos como parte interesada y ya se desinteresó. Eso está bastante claro ahora y se ve bien. Ahora, en el tema societario, ustedes representan el accionista minoritario. Mayoritario. Mayoritario. Ellos representan el accionista minoritario, que en su origen, en dos hoteles, parece que aportó los terrenos a cambio de un 30, 35% de las acciones de las compañías. Ese accionista minoritario no ha recibido nada, ni influencia en la operación, ni beneficios por las tierras que aportó, que se convirtieron en acciones durante todo el proceso y ustedes han recibido o nadie ha recibido nada. Señores, los clientes... O sea, vámonos al problema real. Ahí voy. Los clientes nuestros compraron las acciones mayoritarias, la mayor cantidad de las acciones, en el año 2007. Antes, el hotel se funda, la compañía, en el 1997. Con otra operación similar. Sí. Desde el año 1 de operación, ese hotel comienza a tener pérdidas. Cuando nosotros compramos nuestros representados, en el 2007, ya tenía pérdidas acumuladas de 24 millones de dólares. ¡Guau! En el 2007, el cliente nuestro comienza a invertir dinero. En el 2013, el cliente del doctor Hernández Peguero, en una asamblea, reconoce las pérdidas y deciden, cada socio, a poner capital para capitalizar la empresa. Él, en el 2007... ¿Y las inversiones adicionales que ha hecho su cliente aumentaron el capital de la empresa en su capital accionario? Sí, y lo hicieron por lo siguiente. ¿Lo hicieron por consenso o por... En una asamblea autorizado se le dio la oportunidad a todo? El cliente nuestro le prestó dinero a la compañía, puso dinero. Al cabo de un tiempo, de un tiempo, de muchos años después, se decidió lo siguiente. Lo que se conoce como la capitalización de la deuda. Como yo, había que hacer un aumento de capital. El cliente se le invitó a que pusiera dinero para el aumento de capital y no participó. El aumento de capital usted lo puede hacer poniendo dinero fresco. Con ese aumento de capital, el accionista de ellos... Bajó a cero. No a cero, pero tenía un 25% y queda en un 11%. Y mire lo que dice el doctor Hernández, que él es muy simpático. En una dice, ¿dónde está el cheque? ¿Dónde está la constancia fiaciente de pago? El pago es una moda de extinción de obligación. Yo le pago un dinero a usted, eso se llama pago. Pero hay otra forma de extinción de deuda. Si usted me debe mil pesos a mí... Convertí una deuda en acciones, capitalizada. Exacto. Si usted me debe mil pesos a mí y yo le debo mil pesos a usted, yo no le estoy pagando. Sencillamente se compensa. Como la compañía le debía un dinero a esos accionistas, no hubo que buscar el dinero. Sencillamente el artículo 277 de la Ley General de Sociedades dice de manera expresa, también podrá hacerse el aumento de capital por vía de compensación de las deudas. Por lo tanto, ese pasivo que la compañía tenía frente a los accionistas se convierte ya en un activo y baja el pasivo. ¿Cuál es la situación del caso en este momento? ¿Qué usted persigue? Mire... Independientemente de que la otra parte busca involucrar impuestos internos para tratar de crear por otros periodos otro tipo de procesos. Mire, ahora mismo... Buscando un ilícito de otro tipo que no es societario. Ahora, en el caso de ustedes, ¿a dónde está el caso? ¿En qué instancia está eso? Si está en un tema de comercio o... Porque veo que hay hasta una orden de prisión. No, no hay orden de prisión. Hay solicitud de medida de coerción hecha por un fiscal adscrito que está recusado por nosotros. Y no solo estará recusado... ¿Y la recusación lo anula? No lo anula... Lo invalida hasta tanto se acoge esto. Pero no solamente estará recusado. Estará siendo objeto de una querella penal por prevaricación y de una querella disciplinaria. Porque falseó los hechos ese fiscal adscrito. A tal extremo que él dijo que había un fraude. Cuando deje y no dice que no hay fraude. Y un... Desde que DGI cobra no hay fraude. No. Pudiera ser que DGI cobrara. Que no fue el caso. En este caso DGI cobró. Pero la propia DGI dijo que ahí no había fraude. Y él, José Manuel... Pero eso que usted tiene en la mano es una determinación. Las resoluciones de determinación de obligación judicial. Ya eso... Pero peor aún, hay una certificación... O sea, eso no fue después al contencioso. No, no. Que contencioso. Y la DGI dijo que ahí no hubo fraude. Y peor aún, ese fiscal que solicitó medidas de prisión dijo que él había citado en innumerables ocasiones a los inversionistas que viven en España. Por lo tanto, hay peligro de fuga. Y no fueron. Nunca lo había citado. Nunca lo había citado. Y eso es una perversidad. Entonces, ¿qué ustedes quieren ahora? ¿Dónde está el caso y qué solicita? El caso está en distintas instancias. Hay uno en la segunda sala penal que tuvo audiencia esta semana porque supuestamente no entregamos documentación al contador. Solamente de fotocopia gastamos 600 mil pesos notificándole los documentos. El mayor general de la compañía. Todos los documentos. Se los entregamos. Y él dice que no entregamos los documentos. Hay una querella penal por suscripción falsa de acciones en la cuarta sala penal que está para julio. Ese es el aumento de capital. Sí, pero él dice que el aumento es ficticio en la suscripción de las acciones porque no se pagó dinero. No se pagó dinero, pero se compensó. Luego, hay una querella penal que está en la fiscalía de Higüey. Dos, perdón. Una que fue admitida y el juez de la instrucción revocó la admisibilidad porque dijo que las pérdidas eran reales. Y puso, él recicla. La misma querella, si la pone contra usted, la reintroduce al otro día al nombre de Marcela, por decir algo. Y el mismo presupuesto fáctico, eso es lo que él va reciclando. No hay, independientemente de los procesos judiciales. Yo le hice una pregunta al doctor Peguero que no entendí al final. Y le pregunté que si no había un vínculo de comunicación abierto para que el accionista mayoritario le terminara de comprar al accionista minoritario y salieran de todo el problema. La corta es, no la hay ni interesa que la haya. Porque él, si a mí me acusan de lavado de activos, yo espero, si le buscan el dinero, desapareció el lavado de activos y la defraudación tributaria. Entonces, después que él cruzó esa frontera, yo creo que aquí no hay más nada que hablar. Ustedes saben lo que hizo el doctor Hernández Peguero, el que acusa de fraude y de lavado de activos. Mire, doctor Racín, para que usted se ría, le pide a la DGI que sirva de mediador entre él y nosotros. Y la DGI está para mediar. Mire la comunicación donde él le dice, él dice, ha habido un fraude y ha habido lavado de activos. DGI, media entre las partes. Y DGI está para mediar en conflicto entre particulares. Entonces, no hay comunicación. No, no. A nivel de justicia, esperar los procesos. Vamos a esperar los procesos. Yo creo que esto será muy interesante. Y ahora, para los medios, todo el mundo a defenderse. Mire, yo le voy a decir algo. Y ustedes quizás sea la primera vez que me vean aquí en los medios de comunicación. Yo particularmente, que soy abogado de periodista en muchos procesos, desde Nuri, Alicia, Uchi, Juan Bolívar. Ustedes nunca me habían visto aquí en unos medios de comunicación. Pero cuando él viene a los medios de comunicación, que eso se refleja en el interior, en Higüey. Ustedes no se imaginan el impacto que lo mediático causa en lo judicial. Bueno, aquí llegó el presidente de la Suprema Corte. Es fiscal del distrito. ¿Un drama? Doctor, gracias. Yo veo que usted, la palabra exfiscal, le da importancia para los medios. Pero él se encarga de, doctor, Nací. Por la convocatoria. El currículo no hay que ponerlo. No, no hay que ponerlo. Yo puedo decir, doctor, licenciado Luis Rivas, ex abogado de Nuria Piera, de Alicia Ortega o de Juan Bolívar Díaz. Pero es que eso es intrascendente. Pero le da estatus, doctor. Ah, bueno. Pero en este caso no es estatus. Frente a un fiscal de pueblo. Un exfiscal funciona. Exacto. Frente a un fiscal de pueblo o a los medios de comunicación, quien está convocando un fraude fiscal no es la DGI, sino un exfiscal. Bien. Entonces buscó Abelito. Ex procurador. Usted le pregunta a Abel Rodríguez del Olve de este caso. Y Abelito es posible que no sepa nada de ese caso. Bien. Doctor, yo creo, una última pregunta. Hay varios casos en los tribunales, pero el caso esencial, ¿cuál es? En este momento. De esos cuatro o tres que andan por ahí por diferentes instancias. Yo entiendo que el principal es la querella por supuesta defraudación tributaria, lavado de activos y falsedad en escritura. De hecho, usted sabe que con la ley 155 del 17 de lavado de activos, los tipos penales que servían como delito determinante previo, la defraudación tributaria no estaba. Si no es a partir del 17, el delito tributario. Pero él acusa un delito tributario que nunca ocurrieron del 13. Entonces, ¿me van a aplicar retroactivamente una ley? Sí, pero delito tributario es una atribución de un abogado o es una atribución de la DGI. Pero ya una sentencia del primer, ya se lo dijo, que no era atribución de él. Bien. ¿Usted quiere añadir algo más de ese caso? Porque yo le tengo una petición. Yo le quiero decirle a ustedes que le presten atención, que les garantizo que el espectáculo será interesante. Porque vendrán querellas penales interesantes, incluyendo contra miembros del Ministerio Público, no de todos, no, sino de dos en particular. Incluyendo uno, doctor Jacín, que me escribió por WhatsApp, uno de lavado de activos pidiendo una conciliación. La unidad de lavado de activos de la Procuraduría pidiendo conciliación. En materia de lavado de activos estamos para conciliar. No. Doctor Rivas, mire, yo sé, como dijimos al principio, que usted no es muy proclive a usar esta instancia, sino las instancias normales de la justicia. Hoy es una excepción y posiblemente usted no vuelva a volver a responder cosas. Pero yo quiero una promesa. Nosotros tenemos una información de que usted tiene varios casos de los que hoy están de moda. No le voy a poner nombre de animales, de pulpo, de cosas, de tiburones y de eso, sino que lo vamos a llamar. El caso de Kimberly, el caso de la Cámara de Cuentas, el capo de Faña, el caso de Iris Guava, que viene ahora, el caso de Odebrecht, el caso de Compras y Contrataciones, el caso de Cáceres y el caso de las Eres. Entonces, yo quiero pedirle lo siguiente, sin hablar de personas ni de clientes, yo quiero un programa porque hay una serie de elementos que son básicos y que nosotros quisiéramos su opinión. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Cuentas, en el caso de las Eres, me acaba de decir alguien que las Eres son empresas privadas del Estado, es decir, que el Estado puede reclamar una rendición de cuenta, pero encaminaron mal el caso. El caso de la Cámara de Cuentas, que esa no era función de la Procuraduría. En fin, muchos casos. Que usted nos prometa el domingo hacer una buena hora sobre eso. Yo, dentro de los límites que voy a meter, pero estaría en la mejor disposición, señor doctor Lassín. Habrán cosas que yo no podré por un tema de confidencialidad, de seguridad profesional, pero con muchísimo gusto en lo que se pueda ventilar públicamente. Doctor Rivas, gracias. Gracias a usted, Luis. Gracias, doctor. Le damos pues las gracias al doctor Luis Rivas, abogado y miembro del Consejo de Abogados de la Defensa de los hoteles AB Beach Resorts y accionistas mayoritarios, y bueno, y como dijo el doctor Lassín de otros casitos más por ahí. Muchísimas gracias. Pausamos. Pausamos.